Cajamarca Estamos haciendo un campeonato en la ciudad de Tarapoto de físico, culturismo y fitness tanto de hombres como de mujeres y en el mismo Tarapoto, en la ciudad de Tarapoto Justamente hoy se está realizando este campeonato gracias a la empresa Winner Nutrition que es una empresa de complementos que apoya a todos los deportivos ¿Sabes qué? Tarapoto visita a Jacques-Marie Monique de Takiwasi Es un médico francés que cura drogadicción con ayuno, con magnesio y con ayahuasca Ayahuasca Yacuabita 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 Cierto El descanso es muy importante Vital Para todo el tiempo Si uno duermes dos noches se fue al tallo tu intercambio No duermes ocho horas nada No duermes menos de tus ocho horas Claro Pues si, invitar a toda la gente que está escuchando Gracias a usted doctor por la invitación De verdad que estoy muy contenta de compartir con ustedes y con los chicos también Y bueno, invitar a la gente para que se motive, haga deporte y consuman productos naturales Que consuman la alimentación sana Y a mi me encuentran en las redes sociales como Milagros Marín Ortiz Milagros Marín Ortiz Sí, así es Milagros Marín Ortiz Milagros Marín Ortiz En las redes sociales Y agradecer a la empresa que apoya a todo el deporte Es Winer Nutrition Ahí le hemos traído un producto para usted Que le gustaba natural Exclusividad para los músculos Que le gustaba natural Que le gustaba natural Y a mi me encuentre Que empezaba a entrenar fuerte en la selección de masters Y estoy subiendo cero La cuesta a cuesta Pero es importante Perfecto, claro Sí, que rico Cuesta la cuesta Pero le da una potencia y resistencia Puesta, sí Tenemos la invitación entonces Gracias Muchas gracias Gracias, gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes chicos Que saben